Entonces, creo que no podemos simplemente, porque estamos en un momento de crisis, mirar para otro lado, porque las críticas que varios de los medios de comunicación, inclusive usted, Vicky Dávila, hicieron frente al día sin IVA, hoy nos lo están permitiendo que el segundo día sin IVA fue en Internet y el tercer día sin IVA se postergó. Entonces, también creo que es importante una crítica constructiva y creo que nosotros la hemos hecho y parte de las decisiones que hoy en día ha tomado el presidente Iván Duque, en gran medida han sido por los llamados de atención que ha hecho la alcaldesa Claudia López y que nos están ayudando en Bogotá a salvar vidas. Vicky, qué tristeza, a mí se me da mucha tristeza si una representante de Bogotá expresa lo que aquí acabo de expresar. ¿Cómo va a desconocer, representante, que el gobierno del presidente Duque con el anterior alcalde Peñalosa lograron desentrabar el metro con ese 70% porque habían recibido unos cheques chimbos y aquí ya hoy el metro de Bogotá está garantizado? ¿Cómo desconoce usted que el regio Trump, Bogotá, Cundinamarca, también lo desentrabó el gobierno del presidente Duque? ¿Cómo va a ignorar usted, representante, que me duele por eso, porque usted como representante de Bogotá tiene que tener esas cifras? Hoy hay más de 80 mil familias, no, escúseme, 80 mil familias de familias en acción recibiendo los tres giros extraordinarios. Hay hoy más de casi 49 mil viejitos recibiendo el apoyo adulto mayor más los jóvenes en lo del ingreso solidario. Pero senadora, estamos hablando de Claudia y Duque y de por qué hay tanta fricción entre los dos. Y creo que aquí estamos demostrando por qué hay tanta fricción, porque evidentemente creo que ese punto que puso sobre la mesa Cateri Miranda, pues es cierto, hay mucha diferencia de cómo conciben ellos todo lo público. El día sin IVA le gustó de esa manera al presidente, pero Claudia la criticó. El aeropuerto que quería que lo cerraran, pero el presidente no lo cerraba. Así, no voy a decir aquí qué es mejor o qué es peor. Pero ¿quién es el presidente? Porque tendría que estar a hacer debate de cada cosa. ¿Cómo que es el presidente? Claudia López le eligieron de alcalde, le tocará volver a aspirar para ser presidente. Pero hoy es la alcaldesa y tiene que someterse a lo que la Constitución y la ley manda, que es los manejos de ciertos temas como este. Pero es muy importante, senadora, pero es muy importante la posición de la alcaldesa. Estamos hablando de la capital de la República. Y la gente lo que quiere es una cosa articulada, que los dos por el bien del país y de Bogotá. Claro, Jairo, se ha reunido siete veces, Jairo, se ha reunido la alcaldesa con el presidente. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir construyendo sobre la base de los insultos y de los gritos. Es que hay que hacer política decente. Y en un momento, como ahora la política decente, con virtudes como preservar la prudencia y preservar el interés general. No, yo creo que uno no puede ser prudente y quedarse callado frente a momentos de crisis, porque estamos hablando de las vidas, de Rosario. Es que no nos podemos quedar callados. Mientras el gobierno nacional y el presidente Iván Duque comete desaciertos, como los que ya dijo Vicky, los que hemos sufrido todos los colombianos, no nos podemos quedar callados. ¿Quién dijo que es desacierto? El presidente Duque implica vida. No, no, estás equivocada, Cateri. Nosotros le damos valor a la vida, esa es la igualdad. No, no, Cateri, gracias a las decisiones del presidente Duque se ha preservado la vida. ¿Ustedes qué desaciertos si el presidente Duque, a los, ojo, colombianos, salgan a trabajar, ojo, colombianos, a los, antes de, a los 5 o 6 días de haberse decretado el primer caso de coronavirus, se hizo el aislamiento obligatorio. Son estratos 1 y 2, María Rosario.